La Fundación de la Denominación de Origen Montes de Toledo ha presentado en el conocido restaurante Aorta Dobradoiro de Santiago de Compostela, su AOVE de Nueva Cosecha 2018. Estudiantes y profesores del Centro Superior de Hostelería de Galicia, así como restauradores, blogueros gastronómicos y medios de comunicación gallegos, han descubierto un aceite elaborado con aceituna de variedad cornicabra 100%. Nos ha parecido que Galicia era un mercado muy interesante porque está un poquito más alejado de lo que es la producción del aceite de oliva y habría que incidir en este mercado para que la cultura del aceite vaya aumentando y la gente vaya conociendo los aceites de primera calidad. La actividad divulgativa ha comenzado con una cata comentada del nuevo aceite realizada por el director de la Denominación de Origen Protegida, Enrique García Tenorio. Y posteriormente los cocineros Quique Piñeiro, Premio Nacional de Gastronomía 2011-2012 y Eloy Cancela, han realizado un show cooking en el que han propuesto distintas elaboraciones con el aceite Montes de Toledo y los productos de la tierra gallega como protagonistas. Con los productos gallegos creo que puede ser una combinación muy interesante porque son sabores y aportaciones diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces bueno, en este caso lo mejor de Toledo, nosotros trabajamos sobre todo pescados, pues lo mejor de Galicia y es una combinación que yo creo que la gente le sorprende y bueno, es algo nuevo. La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo es el organismo de control reconocido para los aceites amparados por esta denominación de origen protegida que utilizan la variedad córnicabra. A ella se encuentran asociados más de 10.000 agricultores y 34 empresas productoras y envasadoras de aceite de oliva de las provincias de Toledo y Ciudad Real.